Yo sé que tú quisieras, como si fuera ayer, poder tener contigo, de nuevo mi querer. Las horas y los días, conmigo pasarán, así el cariño mismo, mucho amor nos dará, este recuerdo de nuestro gran amor, es el delirio que no puedo olvidar. Yo sé que tú quisieras, tus labios apretas, así muy juntos siempre, hasta la eternidad. Es el recuerdo de nuestro gran amor, es el delirio que no puedo olvidar. Yo sé que tú quisieras, tus labios apretas, así muy juntos siempre, hasta la eternidad. Hasta la eternidad, hasta la eternidad.